La Academia Rafa Nadal es un proyecto que recientemente hace apenas seis meses ha nacido en Manacor, al norte de la isla. Es un proyecto englobado dentro del Rafa Nadal Sport Center y la intención principal con la que nace concretamente la Academia es para dejar sello del legado deportivo de la familia Nadal y del proyecto tenístico de Rafa Nadal en la isla. Tenemos ahora mismo este año, el primer año en que hemos iniciado, 70 alumnos que vienen de más de 30 países del mundo que lo que vienen a hacer con nosotros es hacer un año de estudios, de formación tenística y de conocimiento general de lo que es la cultura de Balear, que es donde ha nacido todo el proyecto de la Academia. Bueno, al margen de la formación tenística de estos chicos, que es uno de los pilares y su formación académica gracias a la American International School of Mallorca, que es uno de los partners que colabora con el proyecto, un partner esencial y académico, para nosotros es crucial que los chicos, entendiendo que son chicos que vienen con nosotros a partir de los 12 años, que tengan la oportunidad de formarse y enriquecerse con todo lo que les ofrece una isla como Mallorca y los acontecimientos de actualidad deportiva, cultural, para nosotros son muy importantes y las actividades que haga el Náutico de Palma y concretamente sus actividades con jóvenes deportistas de vela, para nosotros creemos que son un plus añadido que les puede abrir los ojos y fronteras sobre cómo trabajan jóvenes compañeros suyos en otros deportes. En este caso es muy divertido ver cómo el deporte de la vela es un deporte que requiere focos tan abiertos que los chicos ya desde muy jovencitos tienen que levantar la cabeza y aprender qué sucede en su entorno y creemos que a la formación de tenistas esto les puede aportar mucho valor.